La gente ya abrió los ojos, los concesionarios ya no es la misma de antes, que eran obligados por estos autolíderes. Ahora es diferente. El director de transporte vino ayer, el secretario general de CTM también por parte del transporte, estuvo con nosotros apoyándonos para la nueva reubicación de estas concesiones que pertenecen a la taxi amigo, que son más de 50 concesiones, que se van a reubicar en diferentes partes de la ciudad, fuera de lo que es el centro. Porque el negocio del taxi no está en el centro. El negocio del taxi está en la periferia. Las necesidades están en la colonia de Rosarito, en la colonia del Valle, en la Colosio, en la Mesa, en todas esas partes las necesidades de la gente, no en el centro. Ellos pelean los sitios del centro, que se queden con ellos. Si abren un centro comercial, allá van. Ahorita se la llevan peleándose entre ellos, amparándose, demandándose por pelear los sitios del centro. A nosotros no nos conviene sitios, nos conviene más donde está la gente, la gente que tiene la necesidad de un servicio económico.